Academia Folclórica Nuevo Amanecer tiene más de dos décadas de formar niños y jóvenes en el mundo artístico de la danza. Conversamos con su director quien nos comentó cómo ha sido este recorrido. Nuevo Amanecer como Academia Folclórica inició recuerdo allá por el año 2001 ya para cuando se celebraba aquel tiempo el Día de la Raza, hoy Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular un grupo de chavalos intrépidos yo estaba niño, tenía 16 años apenas este grupo de intrépidos compañeros nos juntamos para armar una coyura aquí ya y ahí por primera vez surge el nombre como Grupo Folclórico Nuevo Amanecer era un pequeño grupo de jóvenes tal vez éramos como 6, 7 que tuvimos el amor y aquella pasión de expresarnos, expresar nuestras emociones y nuestro sentimiento a través de esta arte escénica tan linda y maravillosa como es la danza folclórica. Entre sus bailarines lo conforman integrantes en etapa infantil y juvenil quienes comparten su pasión por la danza y la cultura nicaragüense. Tenemos edades desde los 4 años atendemos totalmente gratuito aquí no se le cobran ni un 5 a los niños ellos vienen los fines de semana aparte de eso reciben clases con 4 maestros un maestro que le da su clase de folclore un maestro que le da clases de técnicas modernas a través de la danza contemporánea Me gusta bailar porque es arte, cultura y pasión porque nuestros ancestros danzaban para que lloviera, para que creciera para enamorar y para pedir sol porque me gusta relacionarme con las demás personas me gusta bailar, me gusta ser parte del folclor Me gusta la disciplina porque aquí hay disciplina y siempre me gustó porque también es parte de nuestra cultura nicaragüense Pues me encargo en parte técnicas con los niños y parte de coreografía y alineación de los niños Me gusta que los niños aprendan de lo que yo he aprendido en todo este tiempo de trayectoria como bailarín Para mí es un orgullo que los niños afundan un poco que yo sé y eso me da un punto a favor a que me sienta orgulloso de lo que hago Los padres de familia son un pilar fundamental para el acompañamiento de sus hijos durante las horas de ensayo y nos comentan el desarrollo integral que tienen a través de la danza Es una forma de recrear a los niños para que los profesores que saben no van a empezar en otras cosas Aparte de eso, pues que es una oportunidad Usted sabe, están empezando su niñez, su juventud Entonces son puertas que ellos van a abrir más adelante Aparte de esto, con el profesor Erwin pues que le está dando la oportunidad a los niños La Academia Folclórica Nuevo Amanecer se está preparando para su próxima presentación en el Teatro Nacional Rubén Darío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!